Música Ni pa allá voy a mirar La calle es una selva de cemento Y de fieras salvajes como no Ya no hay quien salga loco de contento Donde quiera te espera lo peor Donde quiera te espera lo peor Juanito Alimaña con mucha maña llega al mostrador Saca su cuchillo sin preocupación Dice que le entreguen la registradora Saca los billetes, saca un pistolón Sale como el viento en su disparada Y aunque ya lo vieron Nadie ha visto nada Juanito Alimaña Pa' la fechoría Se toma su caña Fabrica su orgía La gente le teme Porque estén cuidado Pa' meterle mano Hay que ser un bravo Si lo meten preso Sale al otro día Porque un primo suyo Está en la policía Juanito Alimaña Juanito Alimaña Si tiene maña Es malicia viva Y siempre se alinea Con el que está arriba Y aunque a medio mundo Le robo su plata Todos lo comentan Nadie lo delata Y aunque a todo el mundo Le robo la plata Todos lo comentan Nadie lo delata En su mundo Mujer espumada en caña Atracando vive Juanito Alimaña Cuando él era muchachito Las cositas te pedía Y si tú no se las daba Las mandaba Como quiera las cogía En su mundo Él es tu mala entraña Atracando vive Juanito Alimaña Ese, ese tumba lo que ve Si lo ve mal puesto Anda cuida tu cartera Ese, ese sí que sabe de eso En su mundo En su mundo Él es tu mala entraña Atracando 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 Si el otro día lo encontraré Y Guillermo me decía Tú va aquí lo que tú quieras Pues mi primo es policía En su mundo En su mundo Él es tu mala entraña Ese, ese sí que sabe de Juanito Alimaña Oye, como alma que lleva el diablo Se tira su disparada Y aunque la gente lo vieron No lo rapean Porque nadie ha visto nada Porque nadie ha visto nada ¿Qué es Dios? La familia